Ha sido unos meses, además del tema de la pandemia, pues complicado avanzar en este convenio, pero finalmente ya hoy se hace público, y así como lo estamos haciendo con los Estados Unidos, seguirán otros países con los que también ya de facto tenemos algún tipo de alianzas y convenios. Esto tiene varios aspectos, uno de los aspectos que me parece importante es que para los futuros meses, aun cuando existan cambios políticos dentro de los Estados Unidos, es un convenio que todos están obligados a cumplir. Por otra parte, muchas de las informaciones, muchos de los casos que hasta ahora hemos estado trabajando, nos conseguimos a veces con una pared por el tema de la judicialización de las personas o las empresas involucradas en estas actividades criminales. Esto permite ahora el intercambio de información y esta información sea entregada ya al Departamento de Justicia o a los órganos jurisdiccionales que correspondan para que estas empresas o personas sean incausadas desde el punto de vista judicial. Eso es un paso extremadamente importante porque, insisto, pues que en algunos casos es difícil porque si no teníamos esta base legal que nos permite hacer, y valga la redundancia, legalmente pues toda la entrega de información, que esto sea parte de cómo se nutren los expedientes, pues era poco lo que se podía avanzar. Ahora no, hay muchas empresas y muchas personas que están dentro de nuestro radar de investigaciones. El diputado Paparoni en su área de financiamiento del terrorismo y otras actividades. En mi caso, pues en el área de inteligencia y la investigación hemos identificado personas dentro de los Estados Unidos y otros países de Latinoamérica que se han logrado fortunas a través del robo del dinero del arario público. Entonces, bueno, yo creo que hoy es un día importante, es un día donde seguimos avanzando. Hay uno de los puntos que aquí se hace mención, que es contribuir capacidades. Eso es un punto para mí bien importante porque eso de construir capacidades significa que nosotros vamos a poner tener una relación muchísimo más estrecha y vamos a poder hacer, poder obtener beneficios para los funcionarios o todos los individuos que dentro del régimen pues contribuyan a las investigaciones que se están llevando a cabo desde hace algún tiempo. Así que bueno, con esto pues no sé si viene una ronda de preguntas. En todo caso, pues insisto porque creo que es un día importante para nosotros y que estamos contentos de que al final, pues después de varios meses, hayamos podido concretar la firma de este acuerdo. Muchísimas gracias a los comisionados. Vamos a darle unos segundos a los medios para que por favor nos escriban a través.